El Traidor Hola, Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente de Dolores que hemos pasado solamente para ir a la costa y nunca tuve la oportunidad de ir, pero bueno, ojalá que esta sea una puerta y que en algún momento pueda pasar y bueno, mostrarle a la música que hacemos acá, ¿no? Gracias. Qué pena, bueno, ojalá que cuando pase todo esto de la cuarentena, ojalá puedan venir, ojalá puedan visitar lo que es nuestra ciudad con un poco de su música, con la banda que yo llevo 25 años. Justamente lo que estuve tratando de hacer en este disco que estoy armando es conmemorar los 25 años de los tiranos de la mejor manera, que ir grabando esos temas, que nos dio mucha satisfacción, por lo menos en esta zona sur de acá de Buenos Aires, y también un poco electoral, ¿no? Bueno, y el que estábamos escuchando recién, llama mucho la atención, porque no es normal ver a... escuchar, mejor dicho, no ver, escuchar a Ariel el Traidor grabando temas con... comentando que... Bueno, que no es habitual ver a Ariel el Traidor haciendo temas a dúo con otras bandas. No, ¿sabés qué? Es una cosa que a mí me llamó la atención después, porque yo soy sincero, no soy amigo de él, me casó muy bien, es una gran persona, tuvo una humildad que la tiene muy poco, porque... Él vino acá, pero yo había tocado a otras personas, no en este tema, pero sí en otros temas, y medio que viste, bueno, voy a ver, porque no tengo tiempo, bueno, en fin, viste cómo es la gente. Pero en este caso, Ariel se portó de maravilla, es una gran persona, la verdad que me quedé muy sorprendido. Y también me comentaba, hablando, porque tuve una charla bastante larga acá en el estudio, que bueno, que también hace rato que lo graba, inclusive, hace bastante tiempo, que él no está haciendo nada nuevo. Sí, sí. Bueno, fue como un... un poco un volver a... un volver a empezar, casi, para él, así que bueno, el tema quedó muy... pero muy bueno, bueno, la está rompiendo ya en YouTube, en las redes. Sí, estuve viendo que lo subí, pero no sé qué, bueno, bien ahí, bien ahí, gracias a Dios. No, y te digo por qué lo que grabé ese tema, ese tema es el primer tema del disco Si Quieres Volver, de los que llegaron en el año 96, y lo grabé básicamente por él, porque cuando la persona con la que tuve el contacto, que es un chico que se llama, le decimos Perico, que me vino a grabar la percusión, como él está tocando para Ariel, él me comentó, me da que Ariel le gusta a los tiranos, me dice, yo ya nada, ¿qué le gusta a los tiranos? Bueno, en serio, sí, hay un tema que le re gusta, que siempre canta, y me empezó a cantar y dije, es este, si es ese, me dice, bueno, me dice, grabalo, grabalo, que ese lo voy a cantar, lo grabamos, lo llamamos el mismo día, vino, se sabía, se sabía más que yo, la letra, la melodía, se sabía todo, así que la verdad es que me sorprendió muchísimo. Qué bueno, qué bueno que se haya podido dar eso, bueno, y además, bueno, me comentabas en forma privada que no solamente este, aparte de este, se vienen algunos otros temas de EFT con otros artistas. Sí, 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 estamos cerrando con algunos, con algunos artistas también, otros artistas, pero la realidad, el contenido, básicamente, es, más que nada, volver a regrabar estos lindos temas, que le dieron mucha satisfacción, este, y si la chapa, después podemos agregar algún y otro artista más, que le pueda sumar, bienvenido sea. Y si no, lo haremos igual con el corazón, que, viste, que a la gente siempre está, siempre les gusta recordarse con viejos temas. Por supuesto, bueno, son momentos difíciles y complicados que se viven para el ambiente musical, no sabemos cuándo se va a poder retornar. Bueno, casualmente, el 2 de diciembre hay una marcha que ya no va a ser el obelisco, va a ser al Congreso, pidiendo una repertura para toda la industria musical, así que, bueno, veremos qué pasa con eso, a ver si por ahí hay suerte de que se pueda volver a trabajar con protocolos. Y, ojalá, ojalá, porque la realidad es que las caras vigiles son pocas las que vemos en las redes, digamos, los cantantes muy de renombre, pero la verdad es que atrás de cada de ellos hay mucha gente, viste, que trabaja, y vive, mucha familia. Claro, claro. No sé cómo, viste, pero bueno, ojalá que no sea más gente, porque la realidad es que está un poco, bastante ahí, viste, medio, medio que está, no están dando las, este, como se llama, las muestras de que realmente están unidas las gente de las movidas, porque la gente que tiene mucho peso en las movidas no las veo, no las veo estar ahí reclamando, haciendo, viste, hacerse oír, pero bueno, ojalá que esta vez sea distinto, ¿no? Fue un tema, fue un tema que se habló mucho, yo vi que se habló mucho en diferentes medios de ese tema, en que, bueno, se le apuntaba mucho a los que por ahí ya están trabajando en el cantando, como, y que son figuras de renombre, que por ahí no fueron a apoyar porque sí tienen trabajo, y muchos que por ahí lo están haciendo en autocines, pero, bueno, se reclamó un poco eso, de que varios grabaron video, pero después no estuvieron dando un apoyo, como quien dice. No, no lo vi a nadie, no lo vi a nadie, sinceramente no lo vi, pero bueno, quiero pensar que es una cuestión de que no coinciden en los tiempos, o algo así, no es que sea de mala fe, pero bueno, eso es una opinión muy particular, ¿no? Sí, 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 bueno, veremos qué pasa con todo esto, bueno, ojalá pronto puedan retornar a los escenarios, pero bueno, volviendo un poco a lo que es la banda, contame un poquito cuándo se formó, cómo surge este día de formar tiranos. Mirá, tengo una foto que después yo te escribo, te lo voy a pasar para que te rías, porque realmente es para reírse. Es una foto que nos sacaron en un baile, en año, no, si te digo, 93, 94, ahora ha sido 93, y éramos prácticamente los mismos integrantes que después, con el tiempo de la vida, nos puso en una escena grande. Éramos los integrantes que nos tiraron, y nos llamábamos los 840, imagínate lo que éramos. Y nada, viste esa cosa, vea, que después de la temporada, mirá, está Jorge, dice, no, Jorge, está Diego, está Lucas en la tumba, que después fue tipo de tele, bueno, en fin, nos pensamos, yo siempre en el teclado, y nos pensamos, ¿qué va, lo que es la vida? Y bueno, nada, la vida nos puso ahí, y después a los dos o tres años de eso, nos puso en un, en jugar en primera, como yo siempre digo, que no todo el mundo puede hacerlo, nosotros tenemos la suerte de hacerlo, gracias a Dios. Que bueno, que bueno, vos actualmente ahora pasaste a ser también la voz de la banda? Exactamente, sí, sí, sí. La realidad es que después, el primer cantante fue Diego, bueno, él no quiso seguir con los proyectos, porque yo cuando arranqué, ya en esta época más actual, él se sumó un poco, pero después que sí, que no, que sí, que no, bueno, al final después lo dejó. Lo dejó, y bueno, yo obviamente que, por seguir la bandera así, no, me gustó. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, sigo solo, ¿qué va a ser si la gente más este? Y bueno, dentro de todo, tuve bastante aceptación, no es lo mismo, porque la realidad, no voy a mentir. Pero nunca, nunca tuve una mala respuesta de la gente, así que, de hecho, de hecho, me he ido a Corrientes a hacer televisión, y muchas, muchos me preguntó, che, hace este tema que no se mueve, yo, che, hace este, te amo, hace este, y nunca me preguntaron, che, bueno, sos, digo, porque igual, tampoco ni sabía cómo se llamaba, pero digo, bueno, sos el primer amante. Entonces, como que, un medio ahí pasó, se ha percibido un poco, ¿viste? Hacen pasión, y no mucho más, y pues hasta ahí después ya se separó, se separó, no, se separó. Qué pena, qué pena, pero bueno, menos mal que ahora pudieron volver. Antes que me olvide, le voy a enviar un gran saludo a, bueno, a nuestro amigo común que nos puso en contacto, a Chicha, que bueno, nos hizo posible esta comunicación telefónica, no sé si, bueno, ahora estuvo en varios grupos, no sé si compartió escenario, grupo con ustedes. Con nosotros no, porque no fue casi la misma época, ahí es cuando ya salió con, bueno, tuvo su época de Granada, ¿no? Pero después ya estuvo muy bien con Tambó, con Forastero yo tuve una pequeña, ahí, ahí de vuelta, fue, iba a ser el primer tecadista de Forastero, con Carlos Marquez, ¿no? Habíamos enseñado el show, todo eso, yo estaba con Tirano todavía. Sí, sí. Y estábamos, iba a dejar Tirano, me iba a sumar al proyecto de Forastero, pero bueno, pues esa cosa de la vida no fue. Y yo no estaba ahí, ahí con eso, ¿viste? Y después, bueno, las cosas se dieron que, bueno, se armó Tambó y, pero no, no, no coincidimos en él. La verdad que sí, Silvio es un gran amigo mío y estoy eternamente agradecido porque, ¿viste? No, 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 nos ayudamos. Y yo hago un contacto, alguna cosita que te eche, Silvio, fíjate, llamalo acá. Y es lo mismo, ¿viste? Yo tengo una cosita acá, llama a este. Y bueno, y así, es la idea de poder, con la vida y con el tiempo, y en la vida nos vamos a ir formando amistad, porque la música, ¿viste cómo es? Hoy está y mañana está, es una moda. Claro, claro, por supuesto, qué bueno que ella... Bueno, hoy, hay un, ahora es justamente toda la suerte que puedo volver de vuelta al guitarrista original de la banda. Bien. Por eso también, por eso también que, si vos te podés a escuchar el disco, esto, este temita que, no es todo el disco, pero todavía falta, pero ese tema en particular que le vamos a entrar y decir, vos escuchás esa grabación y podés, pues, comparar con lo original y vas a darte cuenta que hay mucha similitud y el estilo está bien logrado, es simplemente porque está el teclado original, Sandoz Yo, por supuesto, y la guitarra original, que son dos condimentos muy particulares de este estilo. Entonces, como que, por suerte me está dando una mano, y está, y estás conmigo acá, y estamos haciendo otro proyecto, así que si Dios quiere también, ni bien los tengas, ya te los envío para que... Pues vamos a empezar a dar un poquito de discusión también. Por supuesto, por supuesto, de algunas tapas de los CDs, por ejemplo, este, si quieres volver, y bueno, está viendo la vestimenta, es muy buena vestimenta ahí, una onda, una onda como sheriff, algo así. Claro, igual, imagínate, fue la época, fue la moda. Sí, sí. Bueno, este, Sandoz con esa ondita de camisita, a media, este, al cuerpo, que se da fría, y qué sé yo. Es linda época, la verdad que en la época, de todas maneras, en la época la movida estaba muy, la pobre estaba en esa época. Una onda vaquero, no me salió la palabra, ahora me salió vaquero. Sí, tipo del oeste, que era medio, medio, no, una onda así. Este, la verdad que es linda época, linda época. Bueno, hoy por ahí, no sé, ¿se puede volver a tratar de imponer esa moda o ya, eso ya pasó? No, yo creo que no, porque cambió la mentalidad de los empresarios. La primera, y principal, que los empresarios de esa época ya casi no existen, están alejados, están retirados, que se dedican a otras cosas, a lo que fuera. Eso fue un lado. Por el otro, cambió la modalidad de trabajo. Hoy, por hoy, es más y más, este, más factible que haga un invento de estudio que esto, que es algo natural, un grupo, los grupos se formaban en esa época cinco, seis, siete, ocho amigos en un entayo, en una casa, con una guitarra, un timbal, y el tecladista, un acordeón, y che, yo saco un tema y tengo esta interrupción, y vos, y acá le pongo a agregar este arreglo, y acá le pongo a hacer el corte. Bueno, todo ese trabajo que había antes, no sé, ya hoy, no se hace. O sea, por un montón de cuestiones, me pregunté si era mejor o peor, lo que yo sí sé que no se hace. Y vos te podés avisar una cosa, ¿por qué los grupos de los 90 siguen testando prácticamente todos? Yo tengo, no sé, Pocaplastra, ¿te acordás? Sí, 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 sí. Si te digo Montana, te acordás, si te digo Granito Rojo, ni hablar. Sí. Y en este caso, estás hablando de los tiranos, que fuimos uno de los tantos, porque en realidad tampoco fuimos número uno, yo por lo menos no me consideraba número uno. Estuvimos ahí, no bien puesto, pero número uno. No un charro, no nueva luna, ¿entendés? No, no sé, te puedo nombrar un montón. Y sin embargo, seguimos hablando, de hecho, yo cuando retomé la música, yo cuando vuelvo a la música, fue de la mano de Dino, de Roberto Gávaro. Claro. Sí, me empezó a tocar de vuelta después de tantos años que no estaba en el ruedo, nos sorprendió que en Corrientes y en Emisiones escuché un tema de nosotros, de los tiranos, y los tiranos hacían más de 10 años o no sé cuántos, que ya no estábamos más juntos, ¿viste? Y ahí me explicó el bichete, decía, no puede ser, yo estoy trabajando para, está bien, estoy trabajando en un grupo grande igual los días, ¿no? Por supuesto. Claro, claro. Pero también, hasta en Bariloche lo escuché. Bariloche a nosotros ni de fotos cuando hacíamos Bariloche. Y sin embargo, los tiranos estaban pasando un tema, ¿viste? ¿A capela de Me Quedé Sin Ti o alguno de los éxitos? No, no, dale, dale, por supuesto. O el que quieras. Me quedé sin ti, vamos a hacer un poquito eso. Ahí arrancamos, ¿eh? Cuando quieras. Cuando quieras. Dale, dice. Si tanto te amo, yo a ti, a los que yo te quería más, solitario me quedé, llévate mis sentimientos, la vida es un sufrimiento sin tu amor. Bueno, pasó la gente buena, muchas gracias. Es espectacular. Le vamos a regalar un aplauso ahí al amigo Juan. No sé si lo alcanzás a escuchar ahí. Le vamos a regalar este aplauso. Tenemos público acá, ¿eh? Tenemos hinchada, así que bueno. El aplauso para Juan, que nos cantó un poquito este tema, fue del de este tema que la verdad que la está rompiendo. Bueno, ese tema te lo voy a mandar, se rey mantelizó y rey grabado. Bien. Con una sorpresita, así que ya estamos ejecutando.